De hecho, yo siempre he definido tu trabajo, cuando he hablado de él en el canal, como la tetralogía de Luis. ¿Crees que me he columpiado con eso? ¿O realmente tú sientes que de verdad había una tetralogía y ahora ya hay una pentalogía de cinco películas que han servido para leer México? En caso de que así fuese, ¿qué crees que sea? Lo dices muy bien. Ya algún día habrá un ocioso, a lo mejor eres tú, que parece que tienes mucho tiempo libre, para encontrar que todas las películas están relacionadas, que todas las películas están en esta cosa que ahora los jóvenes y milenials llaman metaversos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que yo de pronto también descubrí, y además te voy a contar una anécdota, a lo mejor un poco intelectualoide y a lo mejor un poco es no, ¿sí? Pero con estas películas, porque además de la historia, la política, la literatura es lo mío. Desde muy chico me dio por leer todo. Y cuatro de mis autores favoritos, ¿sí? Hicieron un ejercicio, yo creo que algunos de ellos hasta medio se influenciaron unos a otros o se copiaron, porque ya sabes que en este negocio no hay nadie original. Y te los digo uno por uno, y a ver si alguien entiende cómo asociar todo esto con esta pentalogía, que ya es un término bastante pretencioso, ¿no? A ver, el quinteto. García Márquez decidió inventarse Macondo, y ahí ocurren muchas de sus historias. Por supuesto, la más importante es Los Cien años de Soledad, pero también hay muchos de sus cuentos y muchos de sus novelas que hacen referencias a ello, ¿sí? William Faulkner, probablemente mi escritor más favorito de todos, ¿sí? Inventó el condado de Yognapazawa, y en el condado de Yognapazawa pasa la mitad de su obra, y es fantástico porque son lugares imaginarios, inexistentes. Por supuesto, Macondo está en Colombia, Yognapazawa está en el sur de Estados Unidos, pero se lo inventaron y ahí crearon estos universos. En México hay dos, que para mí son probablemente los más importantes y que más me han marcado. Por supuesto, Juan Rulfo, que inventó Comala, que es donde ocurre Pedro Páramo y algunos de sus relatos del Llano en Llamas, ¿sí? Y el que probablemente más cerca mío tenga por su entono y enfoque, que es Jorge Ibargüengoitia, que inventó Cuevano, y ahí ocurren sus novelas. Y entonces yo dije, ¿qué pasa si yo me invento un lugar imaginario, que por supuesto es de México, pero donde hay estas familias que conviven? Y te digo que algún ocioso algún día lo va a encontrar porque están los Vargas, están los Reyes, están los Pérez, y en ese estado imaginario que yo me creé en mi cabeza, junto con mi co-guionista Jaime San Pietro, porque ya dije que no me quiero apropiar de todo lo que se hace en una película. Estos lugares, el de la ley de Herodes, que se llama San Pedro de los Aguaros, el San Miguel Narcángel, que se llama el del infierno, y el de esta película, bueno, por supuesto la capital, donde está el gobernador Carmelo Vargas de la dictadura perfecta, está en ese estado imaginario, y en esta, en que viva México, está la prosperidad, y todas están en el mismo lugar, y los personajes son los mismos, y todos están interrelacionados. Y todavía si hay alguien más ocioso que tú, va a encontrar que hay fotos familiares, donde están relacionados personajes de la dictadura perfecta, de la ley de Herodes con el de la dictadura perfecta, y los del infierno con los que viva México. En fin, ¿sabes cómo se llama eso? Puñetas mentales, que es lo que yo me hago más a mí. Pues mira, ayer estaba, ayer, ya te he mencionado antes, estaba repasando la ley de Herodes, y hay un momento en la ley de Herodes que habla sobre la dictadura perfecta. Y en ese momento dije, este cabrón estará, habrá mencionado todas las películas, el título de... Y el infierno se te fue. Te voy a decir que se te olvidó, que la mujer de Vargas le deja una carta que le dice, nos vemos en el infierno, y efectivamente se vieron en el infierno. Y luego, por otro lado, pues yo como español, aún siendo español y viviendo al otro lado del charco, hay muchas cosas de las que tú hablas en tus películas, muchos de tus personajes, muchas características con las que me siento altamente identificado. Entonces creo que cuando antes mencionabas la idea un poco de mi cine es intentar descifrar un poco cuál es la idiosincrasia del carácter mexicano, creo que tu cine va un poco más allá, y llega incluso a descifrar un poco la idiosincrasia del carácter latino, que está tanto a un lado como al otro del charco. Entonces, respecto a esto, pues me gustaría saber un poco en cuántos lugares vas a estrenar, y qué esperanzas tienes de los sitios donde vas a lanzar la peli. Mira, te va a sonar un poco extraño y a lo mejor hasta ridículo. Con certeza se va a estrenar en México, por supuesto, se va a estrenar en Estados Unidos, donde viven nada más y nada menos que 30 millones de mexicanos. Y entonces para mí, parte de haber optado por la oferta de Sony, es porque me garantizaron que la película se iba a estrenar en Estados Unidos. Porque además, México, sus fronteras no acaban en el Río Bravo, sino que se van por todo el mundo porque el mundo se globalizó, porque la migración económica y todo lo que estamos habiendo, pues bueno, entonces se estrena en todo Centroamérica, se estrena en algunos países de Sudamérica, todavía no tengo claro precisamente en cuáles, porque ¿qué pasa? Cuando yo firmo con Netflix, tengo una fecha límite. Entonces todo ha sido esto una carrera contra el destino. Entonces, en donde se vaya a estrenar, se anunciará, y yo espero que le vaya muy bien, porque te voy a decir una cosa, para regresar a hablar de la importancia y de la penetración e influencia de las plataformas. Mis películas han ido muy bien en muchos países, en muchos países, en Estados Unidos, pues todos mis paisanos, afortunadamente, las ven reiteradamente, porque les explica un poco todo esto de lo que estamos hablando. Pero te voy a decir otro de lo que me preguntabas. Mis películas en España las conocerán tú y otros cuatro gatos, no más. A pesar de que fui nominado al Goya, a pesar de que la Ley de Herodes sí se estrenó comercialmente, pero nunca me han querido invitar a... Bueno, me invitaron a Valladolid, me han invitado a algunos otros festivales en Huelva, en fin, ya no me acuerdo cuáles más, pero pues un poco cada quien... He hecho lo posible para que lleguen a la mayor cantidad de lugares, pero tampoco me dedico a eso todo el tiempo, porque si no, no hago películas. También hay una sobreoferta de producción, es muy caro lanzar películas riesgosas, y mis películas creo que lo son. Pero la segunda parte de tu pregunta, estimado Feo, encaminándonos hacia el final de nuestra conversación, primera parte, primera parte, no es una frase mía, pero creo que define mejor que nadie lo que mis películas quieren ser, que es que la mejor manera de ser universal es contar las historias desde tu ombligo, desde tus entrañas. Porque si yo digo voy a contar la historia de mi país, y voy a hablar de la corrupción, ojalá fuera la corrupción privativa de México, si yo hago otra película que digo voy a hablar de la desigualdad social, ojalá fuera México el único país donde hay estas diferencias sociales escandalosas, como las que encontramos en todo el puto mundo. Si yo digo voy a hacer una película sobre la violencia, pues hago una película sobre la violencia, hablando de sí, de México, su problema de narcotráfico, pero ojalá fuera el único país que tiene ese problema. Si yo digo voy a hablar de una película acerca de la manipulación, de los poderes fácticos y de los medios, ojalá México fuera el único. Entonces es eso. Y que viva México, sabes hombre que... Te falta la última, que me estás haciendo el repaso de la tetralogía. Y entonces ahora que... Te voy a decir, te voy a decir qué es, que viva México. Es la historia de tu familia, de la tuya, y de la mía, y de la de todos los que nos están oyendo. Porque como ya soy un hombre mayor, ya llegué a la conclusión de que todas las familias son iguales. Y en todas las familias hay envidias, rencores, resentimientos, odios. Y en esta pues resulta que por un evento, un evento que obliga a que se reúnan todos a partir de una herencia, quiero hacer una metáfora de mi tiempo, que es este que estoy viviendo, incluyendo el aspecto político del que hablamos al principio, y de mi país, que es este. Yo me podría haber ido de este país hace muchos años. Cuando se fueron mis amigos, mis mejores amigos y socios, a hacer carreras a otros lugares en el mundo, principalmente a Hollywood, yo también tuve esa oportunidad, y me llamaron mucho. Y para mí no fue fácil, pero decidí decir... A mí lo que me gusta es contar la historia de mi ombligo, y eso es lo que he hecho en todas estas cinco películas. Felicidades. Y hablamos luego, ¿no? Digamos que esta sea la primera parte, y luego ya si lo editas y quedan diez minutos es tu problema. No, no. Pero tengo que ir a vender la película. Justamente tengo que ir a vender la película. Muy bien, pues nada, te dejo vender la película. Hablamos cuando quieras, mi querido Feo. Esperamos a que se estrene Que Viva México, y cuando se haya estrenado y me lo haya visto, al que será más o menos una semana después de que estén Netflix. Sí, hablamos de cine, ¿no? Hablamos de cine. Porque de aquí no hemos hecho más que hablar de política y negocios. Ya está. Eso es. Te mando un abrazo grande. Tú sí que eres un grande. Me parece perfecto. Muchas gracias, Luis, por lo que has hecho en el cine mexicano. Gracias, Feo. Cuídate mucho. Haciéndome crecer como persona, de corazón. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti. Nos vemos, Feo. Un abrazo. Chao, Luis. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo.